Buenas, buenas. Tengo una personalidad. Tengo una personalidad. Tengo una personalidad. Hoy es lunes. ¿Para qué se llama el lunes? Nuevo vídeo. Bienvenidas, bienvenidos un día más, un lunes más, aquí a este pequeño rincón de YouTube. Si no nos conoces, nos presentamos. Yo me llamo Irina. Yo me llamo Sergio. Y te invitamos a que te suscribas por aquí abajo. ¡Que es gratis! Hoy la verdad es que no sé muy bien qué tengo que hacer yo. Voy un poco a ciegas. Pero la cuestión es que aquí en el canal, por estos lares, como dice esta señorita hermosa, nos divirtamos, nos pegamos unas risas y ya que es lunes, por lo menos, a chispar la semana. Así que creo que me ha preparado un reto. Así que ya no sé, que lo explique ya. Bueno, pues en el día de hoy ya era hora de traer otra vez a este señor que tantos gusta y tantos hace reír. Entonces en el día de hoy se me ha ocurrido que él lo va a hacer como que... Como si tuviera un... ¿Cómo se dice? ¿Como si tuviera un maquillador dentro? No. Como si tuviera un salón de maquillaje, como si fuera un maquillador y yo fuera allí y le enseñara una foto y le dijera quiero que me hagas este maquillaje. Entonces yo le voy a enseñar una foto que he cogido de internet y él va a tener que hacerme ese maquillaje. O intentar hacerlo lo más parecido posible. No, no, mejor. Pero todo. No solo los ojos, sino la piel, las cejas, el contorno, el colorete, todo. Así que pues si queréis ver cómo queda el maquillaje que Sergio va a hacerme, quédate a ver el vídeo. Bueno, pues el maquillaje que va a tener que intentar recrear es este de aquí. Si tened en cuenta, lo repito en todos los vídeos. Soy vanguardista del maquillaje. Todo lo que hago es mejorando lo que veo. Ah, sí. Vale, en una época adelantado a esta. Sí. Vale, lo que quiero es una piel jugosita, muy, muy fina. Y un ahumado con reflejos de amaneceres. Sí. Un amanecer etéreo, que lo llamo yo. Sí. Un amanecer. ¡Gracias! Pues simplemente, si no sabéis si una base va a cubrir mucho, empezad siempre con poquito, ¿vale? Y vais difuminando poco a poco, poco a poco. Si vemos alguna zona en la que nos hemos pasado un poquito, cogemos una parte que no hayamos tocado y reducimos un poco, ¿vale? Para que absorba el exceso. Por ejemplo, por ahí, por aquí más o menos bien. Vamos a usar de corrector este de aquí, de la marca Essence. Yo, particularmente, voy a usar ahora un poco los de polvos fijadores. Son traslúcidos, pero los pondré en zonas específicas, ¿vale? Voy a poner aquí, no quiero que la frente se ilumine. Y un poquito por estas zonas. Esa zona a mí no me interesa nada que se ilumine, ¿vale? Así que lo voy a matificar. Voy a usar aquí un toquecillo. Y estas y en las mejillas, si se iluminan, pues da un toque de viveza, de jugosidad. Vamos a usar un primer, ¿vale? De la marca Sample Beauty. Voy a empezar... Si la editora quiere poner la imagen por aquí, en alguna parte, voy a empezar poniendo este negro. Porque se ve muy oscuro en los... Si es percién, pues bueno. ... Si es percién, se ve muy oscuro. El negro desde abajo lo iremos estirando hacia arriba un poco, ¿vale? Pero ahora voy a hacer el contorno del amarillo final. Voy a utilizar esta paleta de Revolution. Revolution. El color Amour. Amour. Vamos a ir a ver. No he peinado las cejas. Vale, ha habido un paso que a los nervios se me ha olvidado, es peinarle un poquito las cejas, ¿vale? Para eso vamos a usar este lápiz. Peinamos primero. Vamos a seguir con el amarillito. Este colorcito azulito marino, ¿vale? A ver, podéis apreciarlo, que no está muy sinétrico, pero no pasa nada, ¿vale? Esta parte está hacia abajo, esta parte está hacia arriba. Bueno, vamos a usar el naranja. Este de aquí, Ast. Este de aquí, Ast. Estas paletas no son las mías, entonces no estoy pillando bien el truco. Vamos a usar el naranja. 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 Está bastante bien Así que la cámara engaña, ¿vale? Vamos a usar un poquito de máscara de pestañas ¿Vale? De la marca De Hello Plus Heidi Heidi después de pasar a la mamá la noche ¿Preparados? No, creo que no estoy preparada Esta vez no te has lucido, ¿eh, amiga? Esta vez no te has lucido No te reconozco Esta vez no vamos a decir que pongáis nota en los comentarios O es que ya la verdad son muy... No, no, sí, ponerla Ponerla dentro de 5 o 6 años ya veréis las modas ¿Esto será moda? Sí ¿Dentro de 5 o 6 años? Pues espero morirme antes Primero el naranja La primera vez es el naranja Lo difuminas bien Lo integras a la piel con el amarillo Y luego de ahí ya vas construyendo el azul Y vas de más claro a más oscuro Claro Como un globo Y lo sabía Pero de hecho me da igual Y los modas es el futurista Sí Bueno, amigos, amigas Este ha sido el vídeo de hoy Este reto lo he hecho como me da la gana La verdad Según mi criterio Es decir, criterio cero Y nada Si te ha gustado dale like Cuéntate, comparte Si quieres hacer que otra persona se ríe Tenga un lunes malo Pues se lo pasas Y nada más que decir Nos vemos el jueves En un siguiente vídeo Chao 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 Gracias.